1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Vamos! El día en que don Saturnino Celaya Vasconte, profesor vigilante de mi colegio, me sorprendió infraganti, lanzando granos de arroz a la nuca redonda y sugestiva del alumno primero de la clase, me arreó un guantazo de esos que te hacen apreciar las constelaciones en su totalidad, mientras arrasaba de forma contundente mi delicado oído adolescente con la máxima de ¡Rubianes! ¡Payaso! No sabía el bueno de don Saturn que acababa de acertar plenamente con lo que yo sería a lo largo y ancho de mi vida. ¡Payaso! ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¿Y por qué no? ¿Eh? Gracias, don Saturn. Me sacó de usted entonces de un mar de dudas. Compañeros míos querían ser abogados, arquitectos, médicos, filósofos, psicólogos, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos lo consiguieron, es cierto, y hoy son profesionales destacados. Yo no sabía qué carajo iba a ser hasta ese día de gracia, don Saturn. Ya entonces tenía la clara conciencia de que no servía absolutamente para nada. Le haré un poco de historia. Cuando tenía siete años, las madres de mis amigos no me dejaban jugar con sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque les rompía los juguetes y les metía el dedo en el ojo. Yo nunca tuve juguetes. Los reyes, por cierto, ya sabía que eran los padres, siempre me traían carbón. Ay, pero me encantaba romper los juguetes de mis amigos. Fue uno de mis primeros placeres. Ellos, naturalmente, no tenían nada que romperme a mí. A los diez, durante un paseo, tiré a mi abuela a las aguas del puerto con la sana intención de rescatarla después y ser un niño de esos de la Operación Plus Ultra y salir luego en el nodo. Nada. Paliza paterna, semipulmonía de la abuela y el calificativo de Pepe el asesino por parte de mis compañeros. Hice el payaso, y usted eso no me lo perdonará nunca, don Saturn, el día en que fui violado por mi prima Marité, cuando solamente tenía yo catorce años y ella cuarenta y siete. A los dieciséis no me invitaban a los guateques, porque pellizcaban el culo a las chicas y las echaban la bebida pastillas calientavacas. Fui un pésimo universitario, más aficionado al sesenta y nueve que a las luchas del sesenta y ocho. A los treinta y cinco me enamoré de una rosa y acabé convirtiéndome en un capullo. Y ya ahora, como payaso profesional, he llegado a los treinta y seis, y que no pare. Pero sigo siendo tan vago como a los siete, tan inútil como a los doce, tan cretino como a los diecisiete, tan absurdo como a los veinticinco, y tan comemielda, como dicen en Cuba, a los treinta y seis. Mi última payasada ha sido hacer este espectáculo. Y a usted, don Saturn, va dedicado el primer número como homenaje a esos entrañables días del pasado, donde usted me definió de la única manera que podía y sabía hacerlo. ¡Scomca, scomcra! ¡Ay, ay, yo no he sido, don Saturn! ¡Scomca, scom! ¡Rubianes! ¡Payaso! ¡Quiero tener un hijo tuyo! ¡Sí, Félix, lo tendremos! ¡Oh! 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 ¡Vamos, empuje, señora, temperatura treinta y seis y medio, doctor! ¡Vamos, empuje, señora! Yo la voy a ayudar. ¡Daaah! ¡Vamos! Tiene que doler, que para eso se divirtió antes bastante. Vamos a ver si con la mano puedo. No, no puedo. Aquí tiene un serrucho, doctor. Gracias, enfermera. Vamos a agrandar la cosa. Veamos. Gringas, gringas, gringas. Y mucho mejor ahora. Vamos a ver. Nada por aquí. Nada por allá. Aquí un riñón. Aquí el otro riñón. Coño, ¿y el niño dónde está? Que no lo encuentro. Vamos a ver si está debajo del hígado. Me acabo de cargar un pulmón con la uña. Sí, aquí está, detrás del corazón. Vamos, ven para acá. Venga, señora. Sí, ya sale, ya sale, ya es nuestro. Ayúdenme ustedes, enfermeras. Tiren de mi hombro. Vamos, sí, ya es nuestro. ¡Uy! ¡Me ha mordido el maricón! ¡Vámonos! Y vas a ver si sale, eso no. ¡Dá! Lo hemos conseguido. ¡Vámonos de aquí! Pero ¿qué hacen, enfermeras? Ayudantes, no me dejen solo. ¿Qué hacen? ¡Uy! Pero esto que es, sáqueme este monstruo de la mano. ¡Sáqueme este horror de la mano! Sentían vergüenza de mí porque era un niño feo. Fue mamá la primera que vomitó cuando nos presentaron tras el parto. Y cómo reían hasta desmandibularse el coro de doctores al oír mis primeros e imbéciles jimoteos. ¡Ah! ¡Vaya monstruo! No fue un nacimiento feliz, es cierto. Pero allí estaba yo y algo había que hacer, ¿no? No, con toda esta trifulca, entre unos y otros se olvidaron de cortar el cordón umbilical hasta pasados bien, bien, catorce días de mi alumbramiento, apagamiento, diría yo. Y me veía siempre arrastrado por mamá a través de pasillos y más pasillos. Cada vez que ella iba al váter a hacer piso u otras cosas, o sea, a cagar. Un día y sin muchas ganas lo cortaron y pude dejar de ser como un camioncito de esos que los niños juegan en el parque tirando del cordelito. No veáis qué salida la vida la mía. Papá cogió un bestial cabreo al verme tan piltrafilla. ¡Pero esto qué es! ¡Qué coño me has parido! Es feo, pero algo hay que quererle, Félix. Aunque sea por caridad debemos de quererle, Félix de mi vida, Félix de mi... Pero ¿cómo vamos a querer a esto si esto es un horror, si esto es un espanto? ¡Apá! ¡Apá! Acá te voy a dar yo a ti, ven aquí, ven aquí. AX2 más BX más C igual a cero. ¡Vamos! ¡Despeja X, mamón! ¡Despeja X! Y bofetada va y bofetada viene. Mamá era otra cosa. Se negaba a darme el pecho porque solo me quería como amigo. Y la recuerdo siempre gorda, gordísima. Tomando paella todas horas. Rezando y paella, rezando y paella. A mí nadie me hacía ni puñetero caso. Ni el ángel de la guarda, el de la dulce compañía. Nunca venía a verme. Me tenía miedo, decía papá. No veáis qué calvario infantil el mío. Con el paso del tiempo me llevaron al colegio donde iban los casos más anormales. De los hijos de familias más normales. Don Urbano era el director. ¡Copién! ¡Dictado! Para usted también va Romero. El toro... No he hecho nada, por si lo haces. ¡Cogió! Al... Torerón... Con... El hasta... El hasta... Hasta... La ingle... Con... El hasta... Hasta... La ingle... La ingle... ¡Está mal, mamón! Creo que con esto queda explicado cómo era la categoría docente de Don Urbano. Un día, pasado el susto de las erecciones primeras, me llegó el amor como a todo el mundo. Tendría ya 13 o 14 años. La vi pasar. Era ella, ella, ella. La chica más fea del barrio. Patizamba, cabezona y muy tetuda. Vaya tía, me dije, la quiero, el obvio, el obvio, el obvio. La seguía a todas partes como un perrillo chico, pero ella nunca me hacía ni puñetero caso. Y un día que mi amor estaba en el balcón de su casa, lo recuerdo muy bien. Era un domingo por la tarde, viendo aburrida el paso de los viandantes. Y yo en el balcón de la mía, castigado, como ya era costumbre, vivíamos frente por frente. Eran muchas las coincidencias e inevitable el amor. Para impresionarla, puse en el tocadiscos una placa del dúo dinámico y llené una copa de coñac con el buen coñac francés que mi padre tenía. Me puse así a lo Humphrey Bogart y salí al balcón cantándole una canción de las mías. Stranger sin demand. ¡Eh, Maricarmen, Maricarmen, mira, 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 mira! ¡Voy por otra, Maricarmen! Volví a repetir la operación de la copa trece o catorce veces. Ella no me hizo caso, pero sí mis padres que acababan de llegar del paseo y me sorprendieron en esa actitud de duro de película americana. Para qué contar el resto. La paliza me costó una hospitalización de no sé cuántos meses, con rotura de cadera, tibia, peroné y pérdida de la poca masa encefálica que me quedaba por aquí, por la oreja derecha. Tuve que desenamorarme, eran muchas las presiones externas. Un día decidí autorrealizarme por mí mismo y me fui de mi casa con gran alegría por parte de todos. Adiós, familia querida, no sé si volveré, no me esperéis a cenar esta noche por si acaso. ¡Ánda, vete al carajo y piérdete para allá, a dejarle que se vaya! Vamos adentro a celebrar los restos de familia. Quise trabajar como poeta, pero coño, no me salía ningún verso. Quise trabajar como taxista, pero no tenía carné de conducir. Trabajé como lechero, pero la leche se cortaba al verme. Seguía siendo feo, feísimo. No tenía amigos ni enemigos, no tenía nada. Me metí en un grupo político de izquierdas por aquello de arriba, parias de la tierra. Y recorrí casi todas las comisarías y penales del país. Pensé en acabar cortándome las venas, pero me hacía daño con la gileta en el intento. No veáis qué desastre el mío. Pero un día, un día todo esto acabó. Conocí a Tío Lindo, ex monje benedictino y biólogo. Fue en los urinarios de la plaza de Cataluña, un domingo por la tarde. ¡Suscríbete! 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 Tío Lindo era la primera persona que me hacía una cosa bonita en la vida. Te quiero, Tío Lindo, te quiero, llévame contigo siempre, quiero estar siempre junto a ti, Tío Lindo, siempre junto a ti. Nos fuimos a vivir juntos, pero Tío Lindo era asado masoquista, me pegaba, me escupía, me sacaba los pelines de los huevos con tenazas de carpintero. A veces hasta me llevaba a comulgar, imaginar cómo las gastaba Tío Lindo, pero yo le amaba, le amaba. Pero todo acabó un día, Tío Lindo se enamoró de un representante de semáforos y se fugó con él a unas islas perdidas y tropicales de la costa de Mongat. Me he quedado solo, señor empresario, me he quedado solo, deme trabajo como muñeco feo y tonto en una caseta de su feria. Yo me pondré así para que pequeños y mayores se diviertan tirándome pelotas de trapo. Puedo salir con los monos de su circo, nadie va a notar nada, no ve que soy un simio yo también. O salir con el lomador de los leones y meter yo, no es, la cabeza dentro de la boca de la fiera. Puede que con suerte un día el león, escra, cierra la boca o el elefante, brrr, me aplaste. Yo no voy a perder nada, ¿qué voy a perder yo? La noticia saldrá en todos los periódicos, su circo se hará famoso y usted multimillonario. Me dará trabajo, ¿verdad, señor empresario? Va a ser un éxito, deme trabajo, mire qué ganga tiene, señor empresario, deme trabajo. Yo oigo los aplausos, deme trabajo, señor empresario, deme trabajo, señor empresario. Buenas noches a todos, soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí. Y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí, es un gajo. Ahora quisiera, con vuestro permiso, leer un poema. Esto es un homenaje que yo le hice a Sevilla. Yo viví en Sevilla una temporada hace desde unos años. Hice un poema sobre un aspecto muy concreto de la vida de Sevilla, ¿no? Bueno, escogí un aspecto entre los miles y variados que aquella impresionante ciudad tiene, al cual he titulado Las Tapas. Y está dedicado a un entreñable amigo y compañero que es el camarón de la isla. Y dice así. Aquel día, el euterio camarero estaba contento. Era su día libre. Se levantó pronto, se aseó, se puso su mejor traje y con paso marchoso y decidido fue hacia el bar donde desde pequeño trabaja y continuará haciéndolo si una quiniela no le soluciona el asunto. Llegó Arba, skin card, abrió la puerta. El silencio dentro era absoluto. Encendió las luces, todas. Dio dos para más y dijo, venga, arriba tolmundo, que está aquí el euterio camarero. Y vio sin asombro cómo en el mostrado empezó acto seguido un movimiento de tapa y bebida verdaderamente inaudito. Los calamares a la plancha, botesantes, despertaban a los chipirones que remolones apuraban los últimos segundos de sueño. Venga, shipi, levantaros, coño, que está aquí el camarero. ¿Qué pasa, jodía? ¿Qué pasa? Bueno, bien que se está en la casuela. ¿Qué pasa? Venga, levantaros, ¿qué tal camarero aquí? Calinca, calinca. Mirad la lanzaledilla rusa a la marcha que lleva. Calinca, calinca. Vaya minifarda más bonita que lleva. ¿De qué es? Es de mayoneza, me la ha regalado mi primo Nijinki. ¿Qué de Moscú igual que yo? Calinca. La tortilla de patata afinaba y ponía a punto una guitarra, ayudada por el parmeo rítmico de la aceituna sin hueso. Mira, dale, mira que gira, mira la tortilla. ¿Redonda y de cebolla? ¿Cómo? ¿Redonda y de cebolla? Que ha sido el chorizo, vamos todas por él. Chorizo, ven aquí, que eres un canallo y un sinvergüenza. Las armejas tenían montado un sipi-sape de muy padre, señor mío, porque a una de ellas le habían robado su collar de cebolla. Todas acusaban al chorizo. Chorizo, ven aquí, que te vamos a trincar, que eres un cabronazo, que yo le sigo, hostia, que yo le sigo. Porque me llames chorizo, tengo que ser yo, vaya cruz que llevo con el nombre, que vamos. Y el fino imitaba al camarón con gran aplauso por parte de los camarones, entonando muy enrollado aquello de Volando voy, que que venga, volando, venga, camarones, movemos. Volando va, que que venga, volando, viene, viene. El café con leche y el dono se miraban con recelo. Que tú, que yo, que a mí tú, chuchu. Y el cubalibre bailaba al mambo con una butifarra catalana. Mambo, que rico el mambo, yo no sé de esto, eh. Mambo. La paella encendía petardo y ponía traca. Pin, pat, tac, tac, pum, pum, pa, rac, tac, pum, pa, pum, pa. Y ahora la mascleta, zbló. Venga, vamos, dijo el camarero, vamos a toda mi casa. ¡Vale, dale, 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 dale. Todas las tapas corrieron a cogerse de su mano. ¿Estáis todas cogidas? ¡Sí! Salieron del bar a ritmo de zamba. Tch, 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 tch. Pararon un taxi. El taxista lo llevaba a tómeno a la cigala. La última vez que la tomó estuvo a punto de parmana, ¿ah? Que no la llevaba. Con unos billetes se arregló la cosa, en marcha. El camarero lo llevó a su casa. Le preparó una gran cena con champán y helado. Después se montó una fiesta que acabó en orgía, claro. Había que ver al chorizo que se picaba con el bigote de una gamba, chutándose en la vena una dosis de morosilla que había mangado. Vete a saber dónde. El vino pentavín, cutre, marginá, daba la paliza política a un grupo de rústicos champiñones a la plancha. Debemos concienciarnos, compañeros. La tapa no puede ir suelta. Debe ir unida siempre. ¡Sí! Marchemos en manifestación por el piso. Concienciemos a los demás. La tapa, unida, jamás será vencida. ¡Viva la gracia! ¡Viva la gracia! Gritaba Arfino subida una lámpara. Su ligue la manzanilla avergonzada. Mezcla y ya se sabe. Mira la borrachera que tiene donde está subido. ¡Fino, baja de la lámpara que va a perder la etiqueta! ¡Baja! ¡Que viva y que viva la gracia! ¡Cojones! ¡Déjale que haga, mujer! Que un día, un día decía un agua minera con mucha marcha. ¡Déjale! ¡Déjale! La casera y el vinagre estaban picados porque la casera le eruptaba. ¡Vinagre! ¡Qué! ¡Brrr! ¡Cadeí! Y un calamara la romana hablaba de César e Imperio. Un cacahuete es un norma que no se enteraba de nada. Un rebusosti, un portum, catilina, tum. ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Cacahuete! Los chanquetes bailaban el rock and roll con un tomate tímido, pero hoy dispuesto a todo. ¡Rock! ¡Rock! ¡Mira el tomate en la marcha que lleva! ¡Ole el tomate! ¡Hostia! ¡La estoy superando! Los caracoles llegaron tarde y se quedaron sin probar la tarta. ¡Venga, caracoles! ¡Cojones! Siempre sois los mismos, hombre. ¡Vamos! ¡Ya está bien! ¡Perdonad! Es que con este peso que llevamos... ¡Perdonad! ¡Venga, ir pasando, pandilla baboso! ¡Fepia! ¡Niña! ¡Cierra la puerta que ya están todos! ¡Caracoles! Ahí tenéis un grupo de armejas que os están esperando. ¡Hola, caracoles! ¡Hostia! ¡La vamos a liar! ¡La vamos a liar! Jugaron al escondite y hubo más de una pasada. A la gallinita ciega, no sin la protesta de un muslo de pollo que dijo acordarse de su madre ya muy enferma y anciana. Esnifaron leche en polvo y los altramuses se pasaron de la raya. Y un filete muy pasado empezó a alucinar al ver despuntalarma. ¡Hostia, qué cuergue! ¡Hostia, darme vuelta y vuelta! No, de este lado no, que estoy muy quemado, tengo mucha grasa. ¡Del otro! ¡Venga, vamos! Dijo el camarero. ¡Vamos, que se hace tarde! ¡No, Eleuterio, que lo estamos pasando muy bien! ¡Venga, recoged vuestra cosa! ¡Ve! ¡Esta bufanda! ¿De quién es? ¡Es de la pescadilla! ¡Pecadilla, ven aquí, ponte la bufanda, después te quejas de que eres barata, tira para allá! ¡Ah, lenguado! ¡Estáte quieto, hombre! Oye, vamos a bajar la escalera, por favor, no me haguéis ruido. ¡Ay, Eleuterio, qué pasa, cojones! ¡Vamos todos muy bien, Eleuterio! Vamos a bajar, por favor, no me busquéis el lío con los vecinos, ¿eh? ¡Vamos, vamos, va! ¡A ver, yogú, deja de escupir la arbóndiga, hombre! ¡Está bien siempre los mismos, cojones! ¡Vamos, venga, yungué, estate quieto, hombre! ¡Vamos, venga, callar, vamos, callar, que no está el horno pa' bollo! ¡Vamos, venga, callar, coño! ¡No me da la gana de callar! ¡Mira la sidra que descaraje! ¡Callar, venga! ¡Tío, déjame en paz, que no voy borracho, que soy un cangrejo! ¡Voy para atrás, déjame mi aire, ¿qué pasa? Salieron a la calle. Allí continuaba la marcha. Había que ver cómo cantaban habanera, el ron negrita y el cubata. ¡Allá en la Habana! Y un paquete de Marboros se lo hizo con una faria. ¡I love you, faria! ¡I love you, faria! ¡Ay, no me digas eso! ¡Qué se me cae! ¡La ceniza, va! Llegaron al bar casi a la hora de abrir. Todos fueron ocupando sus puestos en cacerola, cacerolita, platos, estantes. Los más borrachos ya roncaban. El euterio le fue dando besos uno por uno. Después, apagó las luces, cerró la puerta y fue a dar un corto paseo para despejarse. Había hasta un día muy bonito. Mañana no podré evitar cierta tristeza cuando le pidan todas esas cosas que se piden en los bares. Que si una tapa, que si un vaso de vino, que si una cajetilla de cigarro. Claro que no va a poder evitar la tristeza. Pero mañana será otro día. ¿Qué pasará? ¡Quilosa! ¡Ea! ¡Vaya! El número que voy a hacer a continuación tiene relación con la República Argentina. Yo he ido en diferentes ocasiones a trabajar a Buenos Aires. Y la primera vez que fui allá fue invitado por el Grupo Teatral Musical Le Luthier, con motivo de las fiestas que se organizaron en Argentina por la ascensión del doctor Alfonsina a la presidencia de la República. Entonces permanecí allá durante nueve meses aproximadamente. Y yo siempre he sido muy aficionado al tango. Entonces allá en Buenos Aires tuve la posibilidad de vivir el tango en toda su esencia. Entonces todas estas vivencias tangueras me inspiraron este número teatral que quiero dedicarlo a aquellos días vividos en Buenos Aires, al Grupo Le Luthier y a todos ustedes, que se llama Arrabal Amargo. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, viste. Salí de tu casa, por arenales, lo de siempre en la calle y en vos. Cuando de repente de atrás de un árbol me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo, lingera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas sobre la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero si solo vos me ves, porque los maniquíes me guiñan, las naranjas del frutero de la esquina me tiran a saares. Y así, medio cantando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te ofrezco una banderita y te digo Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por callao? Y un corzo de astronautas y niños con un vals Me baila alrededor, vení, volá, bailá. ¡Garufa! ¡Cállate que no podemos dormir! Espera un momento que estoy acá creando la leche que mamaron, hay que volver a los clásicos. Arraba al amargo metido en mi vida como la condena de una maldición. ¡Garufa, si no te callabas a la celda de castigo! ¡A la celda de castigo! ¿Querés meter a Garufa en la celda de castigo? ¡Andá a cagar a la playa, carcelero mamón! En la celda de castigo metés a tu puñetera madre. Meter a Garufa en la celda de castigo al más grande ladrón, asesino y violador de la República Argentina. ¡No sabés lo que estás diciendo! ¿Oíste, Buenos Aires? ¿Oíste, mi Buenos Aires, querido? ¿Me quieren meter en la celda de castigo? ¡No lo consintás, Buenos Aires! Yo nunca voy a salir de esta posilga, pero te tengo metido en el alma siempre. ¿Te acordás de mí? ¿Te acordás de mí, mi Buenos Aires, querido? ¡Garufa! ¡Pucha que sos divertido! ¡Garufa! ¡Vos sos un caso perdido! ¡Tu vieja dice que sos un bandido! ¡Es Tuerto! ¡Tuerto, vení acá! ¡Soy yo, Garufa! ¿Te acordás de mí, Tuerto? ¡Claro que me acuerdo, Garufa! ¡Qué alegría de verte, Tuerto! ¡Tengo un trabajo muy interesante para hacer los dos, Tuerto! ¡Llamame, Garufa! ¡Llamame y lo hacemos! ¡Te quiero, Tuerto! ¡Te quiero, mi mejor amigo! ¡Ay, la calle corriente! ¡La calle de Garufa! ¡Corrientes! ¡Tres, cuatro, ocho! ¡Me ayuda a pasar la calle, joven! ¡Venga, abuelita, venga! ¡Yo la ayudo! ¡Venga conmigo! ¡Ua! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Si soy así, ¿qué voy a hacer? ¡Nacivo, hermoso y embalado para joder! ¡Garufa! ¡Cállate o te trincamos bien trincado! ¡Anda a la mierda, pandilla de mamones! ¡Un respeto a Garufa! ¡Estoy acá reconstruyendo mi vida! ¡No me dejan en paz estos carceleros! ¡Qué falta de respeto que atropello a la razón, viste! Ya me hicieron perder el punto ¿Dónde estaba? ¡Había matado a la vieja! ¡Ah, sí! Ahora veía a la cieguita en el parque Y fue un día que en paseo vino un banco a la cieguita Que decía, pobrecita, dos iguales para hoy Dos iguales para hoy Dos iguales para hoy La cieguita del parque ¿Qué número tenés, nena? El 7777 ¡Cum! ¡Tenía! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No me robe, señor No me robe Que con ese dinero tengo que mantener a mi abuelita Que también es cieguita como yo Y además paralítica y sorda ¿No? ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! Y a punto fijo no sé Si el dolor que sentí Fue escuchando la voz de la nena O fue que cuando miré En su rostro advertí Que lloraba en silencio su pena ¡Ay, cieguita! Dije yo con gran pesar Ven conmigo, pobrecita Le di un beso y la cieguita Tuvo ya con quien estar ¡Chan, zan, saran, zan, 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 zan! ¡Sí quiero! Y la cieguita también quiere ¡Viva los novios! ¡Ah! ¡Felicidades, Garufa! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡No tiréis el arroz! ¡No malgastéis la plata! ¡Eh, tuerto! ¡Tuerto, vení acá! ¡Vení! ¡Mirá, cieguita, el tuerto! ¡Tuerto, la cieguita! ¡Hablar entre vosotros! ¡Ya tenéis temas de conversación! ¡Vení acá, pebeta! ¡Vení! ¡Gracias, felicidades a todos! ¡Gracias, gracias! ¡Garufa, gracias! ¡Tuerto! ¿Qué le está haciendo a la cieguita? ¡Marchá, que sos un canalla! ¡Pucha, cómo es el tuerto, cieguita! ¡Vení a casa, vení! ¡Vamos a casa a disfrutar de la intimidad, vení! Yo te acompaño hasta algún momento pero regreso enseguida ¡Vení, vieja, vení! ¡Vení, vení! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Cum, cum! ¡Shh! 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 ¡Anda a la mierda! ¡Shh! ¡Sali, que no te veo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Sali, viejo! ¡Sali, salí, salí! Mira, me casé con la ciega del parque la de los cupones la que tiene la abuela que es ciega, sorda y paralítica y quiero que me cambies, viste que me hagas bueno bueno, muy bueno, no un poquito bueno yo nunca te robé los cepillos fue el tuerto pero yo me encargo de que no te robe nunca más ¡Andáselo por ella! ¡Ella es de las tuyas! ¡Vamos! ¡Gracias, viejo! ¡Gracias! ¡Aleluya! 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 ¡La Bora! ¡Ay, na, 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 na! ¡Na, na, na, na! ¡Qué bien limpiar los zapatos, Garufa! Es que ahora trabajo mucho mi vida ha cambiado mucho ya lo veo, Garufa tengo que ganar mucho dinerito para mi cieguita y nuestra casita ¡Déjalo, Garufa! ¡Ya está bien! ¡Tomá! Gracias, gracias, todo este dinerito es para mi cieguita Ay, cómo me gusta limpiar las oficinas de Buenos Aires Garufa, no trabajes tanto, toma la plata, pibe Gracias, todo este dinerito es para mi cieguita, la tengo embarazadita Te gusta nuestra hijita, Garufa, me encanta ¿A quién se parece, Garufa? Se parece a vos, es vizquita Ay, qué alegría me das, ¡ay, se me cayó la nena! ¿Sabes una cosa? Quiero trabajar como un león para que mi hija sea universitaria Quiero que llegue muy lejos, que sea catedrática, ¿qué te parece? Qué bueno sos, Garufa, che, yo no soy bueno, soy malo Bueno, llores corazón que tu papá va a trabajar como un tigre para vos Ay, las oficinas de Buenos Aires Y fue una noche de reyes cuando a mi hogar regresaba Comprobé que me engañaba con el amigo más fiel, el tuerto Ofendido mi amor propio, quise vengar el ultraje lleno de ira y coraje Sin compasión los maté Qué cuadro, compañeros, no quiero recordarme Me llena de vergüenza, de odio y de rencor ¿De qué vale ser bueno si aparte de vengarme clavaron en mi pecho la flecha del dolor? Y como hoy es día de reyes, los zapatitos la nena en el balcón los dejó Papi Estelita, vení acá, vení acá, Estelita ¿Cómo estás, papi? ¿Por qué tenés la mano tan roja, papi? Es que estuve pintando un poco el pasillo, Estelita Y mami, el tuerto, ¿qué tienen que están tan rojos, papi? Es que estuvieron pintando conmigo, ahora están descansando Vení para acá, vieja, vení ¿Cuánto te quiero, papi? Y yo a vos, Estelita, vení, vení Vení, papi Vení ¿Qué? ¿Me vas a contar un cuento? Los que querás ¿Qué cuento me vas a contar, papi? Un cuento, viste Un cuento de esto Uno de Al Capone, ¿querés? Sí, papi Mira, esto fue en Chicago en el año 1901 La noche era oscura como boca al lobo Testigo solito la luz de un candil Y Al Capone venía ya a lo lejos en... ...como la condena de una maldición Tus sombras torturan mis horas y sueños Tu noche es el tierra en mi corazón Con ella a mi lado No vi tu tristeza en tu barro Calufa, cállate, que vas a la celda de castigo A la mierda todo, pa' mi amores Al carajo todo Y ahora vencido Arratro mi alma Clavado en tu carne Después de esta estancia porteña Tuve que continuar la gira por América Y la siguiente etapa fue el Brasil Concretamente Río de Janeiro Allá estuve trabajando en el pub Cirrosis Un pan muy bonito que hay en Ipaneva Y permanecí en cirrosis durante 19 meses aproximadamente Pero por aquella época El gobierno brasileño Empezó la gran campaña de extensión cultural del Amazonas Y para esta campaña Contrató al gran cátedro de esta materia Al profesor John Isaac Sanger Del cual he sido siempre un gran admirador Porque yo soy licenciado en filosofía Por la Universidad de Barcelona En filosofía amazónica En fin, una especie de acta que ya no existe Pero que en los años 60 tuvo mucha incidencia Allí estudiábamos a los grandes filósofos amazónicos Piriaña, que después se fusionaron Formado en la teoría de la Piriaña Que ya vosotros conocéis Entonces, para salir un poco de la neura teatral Decidí desplazarme al Amazonas Y ayudar al profesor Six Sanger En todos los trabajos que él me necesitara Efectivamente fui allá A un pueblecito al lado de Manaos Y quiero decir, fue una aventura impresionante Allí estaba radicado el centro de estudios Yo me encargaba sobre todo del archivo Y allá en el Amazonas pues lo pasábamos muy bien Quiero decir, jugábamos a todo En los ratos libres Jugábamos a churro, media manga, mangotero Al escondite En fin, a una serie de juegos Que en otros países no tiene el morbo que tiene allí Pensar que jugar al escondite en el Amazonas Te puede costar encontrar al otro Cuatro o cinco meses de búsqueda por la selva O sea, no es moco de pavo Moco de paviño Como decía en el Brasil Yo me acuerdo que allí se avisa con tiempo El miércoles jugamos al escondite Ya vas preparado con la mochila, la sartén En fin, todos los enseres para la aventura Yo recuerdo un día Ahora me ha venido así de golpe a la cabeza Aquel día no me tocaba contar a mí Le tocaba, bueno, hay que parar No me tocaba parar a mí Le tocaba a un ecologista de Logroño Que estaba ahí haciendo un trabajo sobre los nenúfares A este muchacho lo habían suspendido De nenúfarología en la Sorbona Y fue al Amazonas para trabajarlo sobre el tapete Y estábamos todos en la gran esplanada Allí delante de la central de estudios Con las mochilas puestas Ah, cuenta, cuenta, cuenta Y el otro, pero ahí, coño, ya voy un momento, hombre Se puso así cara al árbol Dijo, venga, esconderos que cuento Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Los demás, vamos a la selva, a la selva Y nos metimos en la selva como cabras locas Yo recuerdo que cogí por allí Por un senderito que vi Me fui solo por ese sendero Entonces me perdí En medio de aquel tremendo follaje Andaba perdido No encontraba salida a mi situación Yo tenía una brújula que me había regalado mi abuelo Mi abuelo fue un gran marino Pero la brújula ahí en el Amazonas no me servía de nada Porque la frondosidad de los árboles Me impedía ver las estrellas para orientarme Y al final se la regalé a un nativo que me encontré por allí Toma pa' ti Se la puso así a modo de pendiente Y se perdió en medio de la mala Al segundo día continuaba perdido ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué me mandaría a mí a ponerme a jugar a esto? Y para aislarme un poco del tremendo ruido que hace en la selva Pensar que allá la naturaleza vibra Es una especie de Continuo que se te va metiendo así en los oídos hasta atontarte Pues para aislarme de este ruido No se me ocurre otra cosa Mirad si se le come mierda No se me ocurre otra cosa Más que ponerme un par de tapones naturales así de árbol En los oídos Sin tener en cuenta De que estos tapones Desprenden de un líquido, un ácido Que te pega un pelotazo impresionante De repente me entró una marcha en la selva Aquella de marcha ¡Viva la selva! Y su madre Y se empecía a saltar por encima de matorrales A subir y bajar ¡Viva y que viva la selva! Me puse un par de caimanes en los pies a modo de patines Aquella de marcha Y los caimanes ¡Marcha! En fin, un follón en la selva Que estuvieron a punto de echarme No digo más que eso Y ya el último día Cuando estaba a las puertas de la locura En medio de la maleza Oí una voz que me dejó estupefacto Oí lo siguiente ¡Estoy perdido! ¡Pedido! ¡Pedido! ¡Y repedido! Digo, coño Esta voz no es posible Fijaros lo que son las casualidades de la vida ¿Vosotros os acordáis hace unos años Que hubo el año universal de las misiones? ¿Os acordáis de esta historia? Me acuerdo, estaba todo a Barcelona Y era de misioneros, misioneros por aquí Misioneros por allá Una misionerada impresionante en toda la ciudad ¿No se acuerda de ella? Yo me recuerdo que a mi colegio Vino un misionero característico Yo entonces tendría 13 o 14 años Una cosa así Que era el padre Ataulfo Remy Que era un misionero Que se había cortado la lengua en la China ¿Te acordáis de esta voz? Que sacó un libro en la época Y yo me corté la lengua Que fue un bestseller impresionante en aquellos años Pues yo me acuerdo que iba por las clases Y a los niños nos explicaba El por qué se había cortado la lengua ¿No? Resulta que los chinos malos Lógicamente los de Mao Zedong Lo habían cogido Lo habían llevado a la central de policía Y allí le habían practicado Todo tipo de torturas Para que él hablase Donde estaban ubicadas Las diferentes misiones por el país Que actuaban en la masa absoluta De la clandestinidad ¿No? Pero él decía que no podía soportar El dolor de la tortura Y que por terror De delatar a sus compañeros de misión ¿Eh? Optó por cortarse de la lengua Y de esta forma no hablar ¿No? Y así nos lo explicaba en la clase Decía Y decidí Cortadme la lengua Nenes Lo primero que hice Es sacar el miembro Todo lo que pude fuera Un buen trozo de miembro Fue acogido suavemente Con la puntita de los dedos Pero sup Se me escapaba Porque babeaba ¿Sabes? Babeaba Y lo tuve que trincar Con las uñitas Bien trincadito Y después Con una gilet palmera Bien afilada Y la santa paciencia Que Dios me ha dado Empecé la operación en sí ¿No? Ji, 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 ji De repente me encontraba Una vena Y chum, chum Chorretón de sangre Que te crío Imaginaros Con 14 años Seguías aquella narrativa Con los ojos Así como platos ¿No? Pero él continuaba Ji, 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 ji Y cuando estaba a punto De finiquitar el acto Oí que venían los carceleros Tuve que esconder La cuchilla corriendo Y me quedé con el solomillo Colgando por aquí Tuve que aprovechar Un descuido de los mismos Tirar del solomillo A la papelera Y chum, chum Chorretón de sangre Que te crío Pues imaginaros Después de tantísimos años De repente En la plena selva amazónica La siguiente Estoy pedío 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 y repedío Digo, hombre Hombre, padre Atagulfo Hombre Ay, su bien Cuánto tiempo Los dos abrazados Llorando a medio de la selva Dios, los pies Ellos se juntan, ¿verdad? Sí, padre Atagulfo, sí En fin, estuvimos recordando Toda la época de Barcelona Él tenía una memoria impresionante A pesar de sus casi 98 años ¿No? Entonces Yo haciéndole un poco Un poco de broma Así cuando estábamos En confianza Digo, bueno, padre Atagulfo ¿Y ahora qué le han cortado a usted? Para lo que me servía Le digo, pobre Dito Entonces yo me aproveché De su experiencia selvática Y le digo, bueno, padre Atagulfo ¿Cómo podemos salir de aquí? Sí Déjame a mí Sí, 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 sí Mira, vamos a ir por allí Por aquel senderito Pero tenemos que ir con cuidado Porque es la zona De las plantas carnívoras Pero ahora es buena hora Para pasar Ya han comido todas En la hora de la ingesión de ella Sí Vamos para allá Dame la manita, Rubián Digo, hombre, padre Atagulfo Vamos a ir cogidos de la mano Por la selva Si no se ve que van a pensar De nosotros, padre Atagulfo Ay, déjate de mariconadas ahora Efectivamente Íbamos los dos Por un pasillo De plantas carnívoras Estaban todas recién comidas ¿Sabes? Aquí ¡Viva la Amazonas! Cuidado No te fíes de ellas, nene Porque siempre hay alguna Que queda con hambre Cuidadito Cuidadito Mira bien Nene, mira bien Siempre van a las partes blandas No les gusta el hueso Me llevo a la misión Los padres misioneros Encantadores todos De ellos simplemente Os puedo contar maravillas Me quedé allí en la misión Sesenta y tantos meses Hasta que me rescataron Con un helicóptero Entonces yo ahí A los padres misioneros Por echarles una mano Y eso Pues les ayudaba un poco Me encargaba de la paquetería De preparar los paquetes de víveres Para llevar a las tribus Más recónditas de la selva Y recuerdo un día Que estaba así Embalando un paquete Poniéndole el celo Y todo eso Oigo unos pasos sigilosos Detrás mío ¿Sabes? Que yo ¡Quin, quin, quin, quin! Me cogen por aquí ¡Paras! Y era el de Logroño Que llevaba cuatro meses Buscándome por la selva Venía todo picado Mordido, arañado Con un caimán colocado De pie ¡Paras, paras, paras! Digo, hostia Que susto más dao, coño No, parar al árbol A contar Para tú, para tú Padres misioneros Vengan que me matan No, que tiene que contar él Los padres misioneros Lo cogieron al pobre Se lo llevaron a la enfermería Con un mambo impresionante Escúltenme Que para él Para él Allí en la enfermería Le dieron un masaje tropical Que lo dejaron bastante recuperado Pero nunca llegó a recuperarse del todo ¿No? Le quedó una lesión cerebral El mal del juego Que es una lesión típica del trópico Era aquello Era aquello que Trabajábamos los dos En la paquetería ¿No? Y estábamos hablando así Sobre temas generales Entonces él Sin venir a cuento De repente te decía ¡Jugamos! Digo, coño Vamos a acabar el paquete ¿No? Y como yo no quería jugar Fíjate cómo era ¿No? Como yo no quería jugar Empezó a cogerme manía Dejó de hablarme en castellano Empezó a dirigirse a mí Siempre en la lengua amazónica Que yo desconocía casi completamente Era aquello que de pronto Te empezaba ¡Chs! ¡Cachan! ¡Chs! Y yo ¿Qué? ¡Chs! Su manía fue a más Y recuerdo un día Que yo venía de Cariña Un pueblecito que hay Al lado de Manaos Había ido ahí A recoger unos paquetes Y tal Y regresaba a la misión En la canoa ¿Sabéis aquellas canoas Tan bonitas del Amazonas? Son muy bonitas Pero son muy jodidas Porque no tienen quilla Y la que te descuidas Vas al agua Con el peligro que eso representa Con las pirañas Etcétera, etcétera Y yo iba ¡Pá! 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 Hacia alguna que otra virguerilla Porque soy hijo de familia de marinos ¡Pá! ¡Pá! Entonces lo veo a él Venir río abajo Hacia mí ¿No? En su canoa Más con una cara decidida Que yo de ¡Chs! ¡Chs! Digo ¡Hostia, qué cara trae! Le quise esquivar ¿Sabes? Pero las corrientes Me llevaban hacia el centro Quedé frente a él Y me quiso hacer Una de las peores putadas Que te pueden hacer en el Amazonas Que es tirarte agua del río Ya sabéis Por los gérmenes que tiene Eso es nocivo para la piel Entonces veo que efectivamente Deja la pala Mete la mano en el agua Pero claro No tuvo en cuenta las pirañas Y ¡Aaah! Y sacó el muñón ¡Aaah! Y fue de las pocas veces Que me habló en castellano Y me dice ¡Hijo de la gran puta! Y yo le hice ¡Chs! Volvimos a ser amigos otra vez Esto quedó como una anécdota Para explicar en casa Después de las comidas Y toda la historia Hombre Hace poco estuve actuando en Logroño Y recuerdo que él estaba ahí delante Con su novia Y al acabar la función Fue a quien me dijo ¡Perdona! Ya sabes que era buena Él allá me acompañó a Iquitos Para coger el avión Yo tenía que coger el avión Para ir para Cuba Que era donde acababa la gira Por cierto Es un viaje que os recomiendo a todos Si alguna vez vais por la Amazonia Que cojáis el transbordador Que va de Manaos Y Iquitos Son 15 días de barco por el río Es un viaje maravilloso Para hacer con una pasión Un desenfreno Como le queráis llamar Un gran amor Y salir en aquellas noches calientes Del trópico Con el amor cogido por aquí Y una copa de champán frío en la mano Salir a la borda del barco Y oír aquellos ruidos misteriosos De la selva Y de repente Estoy perdido Perdido Bueno, como os había dicho anteriormente Después de la estancia que hay en el Amazonas La gira artística La acabé en la isla de Cuba Entonces yo permanecí durante siete meses Trabajando en un teatro en La Habana Y recuerdo un día Que estaba paseando por la calle Íbamos Pablito, el técnico y yo Dando un paseo por la parte más bonita de La Habana La Habana vieja Y vimos a un niño Un niño pequeñito De unos siete años aproximadamente Negrito, ¿no? Un negrito que allá le llaman Negro Petún Estaba en la puerta de su casa Bueno, no sé si conocéis Sabéis que hay un estudio bastante importante A raíz del color en Cuba Pensar que Cuba es el país de la mezcla de color Allí encuentras todos los colores de piel humana Imaginables Desde el blanco más blanco Hasta el negro más oscuro Yo hice un trabajo bastante interesante al respecto Se llamaba Cuba y color No lo vais a encontrar, está agotado Que era bastante... Donde hice unas clasificaciones Sobre esta investigación tan importante Dividí el grupo en tres clases Que era lo más genial del trabajo El grupo de los blancos De los mulatos Y de los negros Entonces, dentro del grupo de los blancos Había una clasificación Estaba el blanco más blanco Digamos, el blanco de corte europeo Que allá se le conoce por el blanco pomada Digamos, el blanco de corte escandinavo Es el clásico europeo Que va a Cuba Llega allí Se va a la playa Compra las cremas Para el sol Se echa al sol No tiene en cuenta el poderío del sol cubano Y lo recogen de la arena Hechos carboncillos A casi todo Después viene el trigueño Quiero decir, la mayoría de nosotros somos trigueños Piel morena, pelo negro Después está el indio Quedan poquísimos Porque los exterminaron a casi todos Cuando la conquista de América Por eso después tuvieron que llevar a los negros A trabajar allá como esclavos Después está el chino Debido a la gran emigración china Que hubo a Cuba Y después está un ente así a su aire Que nadie sabe dónde vienen Y a dónde va Que es el jabao Es un blanco con facciones de negro Y pelo de negro Están en estudio con él Cuando tenga más datos Ya os tendré al día al respecto Después, en serio, hombre Después viene el grupo de los mulatos Es un grupo conflictivo El mulato se cree del grupo de los blancos Y desprecia al negro Y a su vez también es despreciado por el blanco O sea, está en lucha siempre Hay su clasificación Está el mulato más claro Que es el mulato blanco-naso Que es el que está picado con el jabao Que si yo, que si tú, que si tú, que si yo Pues viene el mulato, mulato, mulato común Ya conocido por todos vosotros Después viene el mulato achinado Mulato pequinés Que viene de un negro y una china Del cruce un negro y una china O una china y un negro Un chino y una negra Después viene el mulato chocolatina Que es la famosa mulata cubana La mulata chocolatina La que nos gusta a todos Después viene el mulato amargao El que está más cerca de los negros Por el problema que existe y tal Después viene el grupo negro Compacto y poderoso Grupo fuerte Es el que ha marcado la personalidad en Cuba Con todas las partes del mundo Donde hay la presencia del negro Que está el negro mulatazo Que es el que está picado con el mulato amargao Que si yo, que si tú, que si tú, que si yo El negro 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 congo El negro mandingo El negro azul El negro retinto aficionado al vino Que es una nueva especie que ha salido Y después está el negro betuno Negro teléfono Que es el que cierra la serie de color Y este niñito que yo había visto Ahí en la calle, en la mecedorilla Cantando esta canción Que ahora os voy a cantar Bueno, a recitar Decía lo siguiente Él era negrito betún Y estaba así sentadito Al calor de la tarde cubana Imaginaros cuarenta y tantos grados Y estaba sentadito así decía Soy un niño bueno Bueno, bueno, bueno Mi mamá me dice que soy el más bueno Mi papi me dice que soy racata bueno Mi abuela me dice que soy un bum bum Todo el mundo en el barrio me llama super bueno Yo tengo una amiguita Que se llama Isabelita Ella es muy buena también Pero menos que yo Isabelita es blanquita Pero tiene una muñeca que es negrita Mucho más que yo Yo siempre juego con Isabelita En su casita Ella vive en el séptimo pista del edificio Sin ascensor Un día a Isabelita le puse una silla en el balcón Isabelita se subió Con la muñequita Negrita Y se cayó Del séptimo piso a la acera se cayó Y se escoñó No quedó un cachico enterico de Isabelita Pero la muñequita sí que quedó enterita Porque es porque era negrita Alguien empujó a Isabelita Pero yo no fui porque soy un niño bueno Muy bueno Racata bueno Ahora pensando que estoy sentado Quisiera recordar un momento Una tremenda carrera de coches que vi allá en Cuba El gran... Allí todos los años, el día de Nochebuena Se celebra el gran rally de La Habana-Santiago Que son aproximadamente 1200 kilómetros Y en esta carrera Y en esta carrera participan Todos los años los mejores automovilistas cubanos Johnny Rewan En fin, toda una vasca bastante, bastante importante Es la estrella de allá Y al año que estuve yo allí En esa época que os citaba Por primera vez desde el triunfo de la revolución cubana Corría el gran automovilista norteamericano John McSigle Lo cual levantó una gran expectación en la isla La presencia de un yanqui allí Ya por todo lo que significa esto Y van todos los jóvenes de La Habana Vamos a ver a los yanquis Vamos a ver a los yanquis Como es Como nosotros pero más claro Y estaba el estadio de La Habana Que es el punto de partida Que tiene un aforo de 200.000 personas Es igual que el estadio de Maracaná de Río de Janeiro Estaba repleto, repleto de gente Y los automovilistas estaban ahí en el punto de salida Y John McSigle Igual estaba en su coche Y tenía periodistas de todo el mundo Que le estaban haciendo un intervío ¿No? No, 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 no No, 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 no Piense usted a ganar la carrera campeón Indiscutiblemente Señores y señores Señoras y señores Despeje la carretera Dentro de breves momentos Va a tomar salida la carrera Todo el mundo afuera Todo el mundo afuera El niño que ha perdido el niño Miren el de la bandera Déjame ver un poco Habrá venido más pronto No pude, chicos Déjame ver ¡G'm-G'm! Háì, cháically Háì con el sistema Háì, chá, situa Hum- ¡Háì, mera A mi madre Min abstrañado Una slobita Te trinaban Háì, sigil Vayagach Isla Cháin 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira, mira Jesús lo que llega por ahí! Y ahora, hijo mío, hace mucha gana que tenía ganas de hacerte este regalo extraordinario por lo bueno, bueno que tú eres. ¡Un coche de carrera para mi niño! ¡Vaya coche Jesús! ¡Vaya coche Jesús! ¡Vaya coche Jesús! ¡Uy, papá, qué coche más bonito! ¡Con, con, 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 con! ¡Uy, mira qué ruedas tiene, qué gorda! ¡Con, con, con! ¡Papa, podré correr con él a cien por hora por el cielo! ¡Es todo tuyo, hijo mío! ¡Es todo tuyo! ¡Qué bueno eres, papá! ¡Hombre! ¡Oye, ¿qué hay dentro? ¡Mirá, hay algo dentro! ¡Venir aquí, santo, arcángel! ¡Vení! ¡Ay, Fanny, bueno! ¡Séxen, esteve en agua! ¡Ah, debe ser propaganda de la casa! ¡Tirá toda esa porquería abajo! ¡Venga! ¡Ángeles de servicio! ¡Tirá todo eso abajo! ¡Quérica de la casa! ¡Agu念la uno! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡P بهrenalós! ¡Aaaaaon! Oh, no, 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 no Y al otro día salió en toda la prensa de Cuba que el famoso corredor automovilista John Mac Stigwell había perdido la vida al derrapar su coche en la curva número 222 de la carrera de La Habana-Santiago. Mira, Bancelao, te vas a estar quieto, ya tú sabes, estás siendo muy revoltoso y el papi te va a castigar sin merienda, ya tú sabes. Sí, será buenacito, papi, será buenacito. Chico, dame la prensa. Toma, viejo, toma, quédate, quédate el cambio. Bancelao, ¿quieres venir aquí? Sí, papi, ya voy para aquí. Chuec, chuec. Tremendo porrazo. Y el coche no apareció. ¿Qué fue eso, papi? ¿Qué fue? No sé, cosa del cielo. Anda, vámonos, bancelá, vámonos para la cita. Corre, corre para la casa, mi niño. Bueno, ya para acabar quisiera recordar una historia que me pasó recién llegado a la isla. Me encontré allí con un muchacho de Barcelona. Bueno, no era de Barcelona, era de Santa Perpetua, de la Moguda, un pueblo de aquí al lado. Que era un médico que estaba allí haciendo un trabajo en Cuba sobre medicina social, ¿no? Yo estaba recién llegado a la isla y él un día allí en el hotel, en el bar del hotel, me hablaba de las cosas que más y que menos le habían impresionado de su estancia en Cuba. Y lo que más le había impresionado era lo siguiente, ¿no? Más o menos voy a parodiar como él me lo explicaba. Me decía así. Una de las impresiones más grandes de mi estancia en Cuba fue el día que me presentaron a la mulata. Estaba yo en casa de Gonzalo, un amigo de La Habana, que creo celebraba su nomástica o algo así, y estaba todo el mundo bailando, divirtiéndose. ¡Basilón, qué rico basilón! Y tú ya sabes, ¿no?, cómo somos los catalanes para esto de la juerga, no entramos así de golpe, ¿no? Yo estaba allí en una mesa hablando con los padres, con los tíos, con los abuelos de Gonzalo, hablando de aquí, hablando de allá. Y en un momento determinado, Gonzalo, mi amigo, va y me dice, ¡Oye, chico, ven acá que te voy a presentar, tremenda mulata! Es igual, Gonzalo, déjalo, si ahora estoy aquí hablando con tus familiares. Ya, gracias, Gonzalo. Ven acá, no te pierdas eso, tremenda negra. Gonzalo, por favor, no voy a dejar a tu abuelita con la palabra en la boca. ¡Titina, ven acá! ¡Ay, la titina de marras! Era una especie de toro negro que se arrancó de un ángulo oscuro de la sala y vino caminando hacia nosotros con esa forma de caminar que solamente las mujeres del Caribe tienen, ¿verdad? Yo no sé, empecé a notar en mí algo verdaderamente fuera de serie. Los dedos de los pies empezaron a hacerme... La sangre me fluía por las piernas a una velocidad de vértigo. ¡Singa, singa, singa, singa! Las rodillas giraban sobre sí mismas a 250.000 revoluciones por minuto. Ni una más, ni una menos. Y la titina cada vez más cerca. El sexo era una mena de caldera donde fluían los ácidos eróticos y erógenos más impensables. Y el pénix se me disparó hacia delante como una flecha desbocada. Y la titina cada vez más cerca. Las corrientes continuaban por el intestino delgado y el intestino grueso. El estómago a su aire. Los pulmones. El corazón. La gola. Los ojos. Los pelos. Las manos. Eso solamente fue el comenzamiento. Después intimó conmigo. Se encerró conmigo en la habitación de mi hotel. Yo iba hecho una auténtica partitura musical. Me puso para aquí. Me puso para allá. Yo vengo acá para allá. Y dame placer, mi vida. Mátame de placer, mi amor. Sí, 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 Titina. Te lo daré tranquila, reina, tranquila. Deché catorce, quince, veinte, veinticinco. Pero la titina quería más y más y más. Ay, quiero más placer, mi vida. Reviéntame de placer, mi amor. Sí, Titina, salto sobre ti como un tractor. Y venga a ser engangué. Y toma guaguanqué. Y venga a ña 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 y la cama. La lápana. Las paredes. el edificio, ya llevaba 160, 165. ¡Ay, Titina, que me muero! Llamo a mi familia, que venga a buscar el cadáver y me he quedado sin fuerza. ¡Ay, muere, pero dame placer, mi vida! ¡Mátame de placer! Y haciendo un alarde de concentración humana para no dejar insatisfecha a la Titina, me convertí en un auténtico torpedo sexual lanzado de bruces contra aquel acorazado de carne. Y aquel momento apoteósico de la historia erótica de la humanidad, en aquel momento cumbre de la historia de amor del hombre, yo, Josep Rubián Salegret, nacido entre Tarraza y Sabadell, me cagué. Me cagué como nunca me había cagado en la vida, ¿verdad? Completamente adobadito en caca, en la cama metido con una tremenda mulata. ¡Dame placer, mi vida! ¡Dame placer, Titina! ¡Dame placer! ¡Dame placer, papá! ¡Dame placer! ¡Dame placer! ¡Dame placer! ¡Dame placer! ¡Gracias! ¡Gracias!